Y esta semana está de locos ya que el rol de naturalista cuenta con 10 lingotes menos al momento de adquirirlo. También recuerda que tenemos el campamento de naturaleza con un 40% de descuento. Les recordamos que notarán un aumento en la frecuencia de las invitaciones a los eventos del MOLIBRE para naturalistas ya que ofrecen el doble de efectivo y XP. Adicional las misiones de avistamiento de animales legendarios de Harriet ofrecen un 40% de descuento al realizarlas en cualquier nivel competente o profesional para naturalistas. Y recuerda que si eres nivel 10 o más disfrutarán de una rebaja del 40% en cualquier arma de repetición. Aproximate a cualquier cartel del pueblo ya que al entregar cualquier fugitivo obtendrás un 40% de descuento en el zarape que elijas. Aproximate a tu sacería más cercana ya que contamos con prendas por tiempo limitado. Tenemos el abrigo Everhack. En el apartado de chaparreras podrás encontrar estas pues aclimatadas polainas de piel en diferentes estilos y colores. También contamos con diferentes tipos de gorros y sombreros como son la gorra cuadros. El sombrero de caimán perfecto para la cacería. El gorro de mapache con un poco de estilo. Y para una buena fiesta no olvides llevar tu sombrero de copa alta. También regresa el elegante y bonito zarape preto. Luce genial con los pantalones Carver. Ándate cómodo y elegante a la vez con las novedosas botas Streetman. No olvides pasar al apartado de paliacates. Ya ganar en cuenta con el paliacate con diseño con existencias limitadas. Abre tu catálogo para adquirir un gran descuento. En el apartado de casa y pesca podrás encontrar esta cámara avanzada con un grandioso 30% de descuento sobre su precio base. Y aproximate a tu establo más cercano para aprovechar las grandes promociones que tienen esta semana. Aprovecha el 30% de descuento en los espacios para tu caballo. Recuerda que tienes que entrar en la parte de gestión de caballos y pues si tienes algún espacio vas a poder adquirirlo con un 30% de descuento. Y si no has adquirido tu caballo que esperas. Vas al apartado de comprar caballos en la parte de versátil. Como ves podemos encontrar el Fox Trucker de Missouri y tenemos los Mustang con un 30% de descuento. Lleva el que más te guste. 30% en todos los accesorios y toda la tienda de Ghost. Aproximate a cualquier oficina de correo o ya sea a tu campamento ya que obtenemos un nuevo oficio para Lejano Salvaje Oeste. Lo único que tienes que hacer es aproximarte a cualquier empleado del área de correos o te puedes acercar a tu campamento para obtener esta carta de nuevo oficio de Lejano Oeste. Como ven en la oficina de correos tenemos una nueva fuente de empleo que se llama Telegramas que ofrecen trabajo. Tan solo tenemos que dar X para recogerla y analizar las diferentes opciones. Para acceder a ella tan solo tienes que abrir tu bolsa o tu turrón como vienen diferentes tipos de idiomas. Y tienes que ir a la parte de documentos. Hasta la parte de abajo encuentras Telegramas. Le damos abrir y vamos a encontrar pues esta carta que se llama nueva fuente de empleo. Vamos a darle a usar y pues como ves nos va a dar a continuación una explicación o verba explicación de lo que se trata del tipo de misiones. En la misión escolta toca pues cubrir un carro que va a salir de Blair Rush Trout y necesita alguien capaz de protegerlo de los asaltantes y los barricados que puede haber en el camino. Tu decides si lo escoltas a caballo o como acompañante en el propio carro. Si el conductor muere tendrás que conseguir que el carro llegue a su destino sea como sea. Y sin hacer muchas preguntas sobre la mercancía que transporta. Pues como ven un poco complicada la escena y pues obviamente también tenemos caballo regalado. Esta misión es muy importante, muy interesante ya que pues nos dice que los Brightweights pues al parecer es uno de los misión del modo historia. Están negociando la adquisición de un valioso caballo de carreras árabe blanco. Todos conocen este caballo hermoso que vale pues bastante oro. Y salvaje en el rancho Emerald. Tu misión será interceptar la compra, domar a esta bestia imprescindible y entregársela a tu contacto. Se trata de un caballo sumamente preciado así que ten por seguro que te persigirán. Recuerden que este caballo pues hay que domarlo, va a ser un poco difícil y complicado. La misión se pone muy interesante pues para toda aquella gente que pues no conozca o no sepa de la manejabilidad de un árabe. Van a poder probarlo aquí pues totalmente gratis. También tenemos Ladrón que roba al ladrón. Dicen que el alcalde de San Dennis está muy ocupado enriqueciéndose gracias a follas robadas e introducidas como contrabando en los Estados Unidos. El alcalde tiene bien guardado el botín de su mansión así que asáltala, roba las quemas y sal de ahí con vida. Pues habrá que ver cada una de las misiones, realmente yo se las recomiendo bastante. Recuerden que tienen tres tipos de niveles de dificultad. Ojo, esto es como el pues las misiones del cazarrecompensas legendario. Conforme vas avanzando más de nivel con más estrellas, aquí en este caso son pues números, niveles, pues se pone un poco más complicado. Más adelante te haré un vídeo pues precisamente sobre ese tipo de misiones que son muy muy interesantes. Y pues lo mejor o lo peor de todo es que pues vas a poder hacerlo totalmente solo ya que estas misiones no se pueden hacer de ninguna forma, de ninguna manera en clan. Lo tienes que hacer por tu cuenta. Además recuerda que en la nueva fuente de empleo al realizarlo tendrás 5.000 de expir del club más 100 dólares en efectivo y adicional un mapa del tesoro. Y también obtendrás bonificaciones especiales y completas a caballo regalado para conseguir una rebaja del 30% en un caballo árabe y dos animadores especiales para caballo. También completa al ladrón que roba al ladrón para obtener 3 joyas perdidas y 3 hélicas familiares así como si completas escolta. Obtendrás 20 flechas para precios pequeñas y 100 cartuchos de munición express para revolver. Y bueno mis lobos hasta aquí con este pedazo de vídeo. Espero de así de tu total agrado. Recuerda que a lo largo de la semana estaré subiendo bastante información sobre el mundo del web online. Así como pues todo lo que necesitas saber sobre ese nuevo trabajo llamado Nueva Fuente de Empleo. Ademnido especial sobre pues todo lo que necesitas saber para pues llevar a cabo de la mejor manera. Le quiero agradecer bastante a mi clan pues personal de mi clan como es Rama y también a Itz. Ya que me ayudaron en la realización de este excelente vídeo. Pues nada mis lobos yo soy el Zui y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!